Bienvenidos a a esta nueva serie de programas que en este caso se van a dirigir a hablar del santo sudario de la Catedral de Oviedo. Según la tradición, este es el lienzo que cubrió la cabeza de Jesús entre la cruz y el sepulcro. Quizá algunas de las personas que nos están escuchando no tengan claro la diferencia que puede existir entre el sudario que está en la Catedral de Oviedo y la sábana santa de Turín, porque en español se le suele confundir, se habla de sudario en los dos casos. En realidad son cosas completamente distintas. Si nos fijamos en lo que dicen los evangelios, veremos que los tres evangelios sinópticos nos hablan de una sábana. Jesús fue envuelto en una sábana cuando fue bajado de la cruz y fue llevado al sepulcro. En realidad, ese envolturio no tuvo por qué ser al pie de la cruz, podía ser en el sepulcro allá. Pero, sin embargo, para bajar el cuerpo, pensamos que existió otra tela auxiliar que cubrió el rostro, porque precisamente el evangelista Juan, cuando habla de la sepultura de Jesús, mejor dicho, cuando llegan Pedro y Juan al sepulcro, ven, dice Juan, los lienzos aplanados, caídos, llanos, y el pañuelo que había estado sobre su cabeza dice que no estaba con los lienzos planos, sino enrollado en su sitio aparte. Eso sería una traducción bastante ajustada a lo que dice el evangelista. En realidad, yo he dicho pañuelo donde en griego pone sudarión. Por eso la confusión, llamar a la mortaja, a la sábana, llamarla sudario también. No es confundible desde el punto de vista de que en el tiempo de Jesús un sudarión era un pañuelo y nunca hemos comprobado que no hay referencias a sudarios que fueran realmente tamaño grande. Cuando la tela era muy grande, se llamaba síndone o sábana. Por eso, lo primero que tenemos que tener claro es que había una sábana y había un pañuelo, es decir, un sudario, en el lugar de la sepultura de Cristo. Y del pañuelo se dice que había estado sobre su cabeza, no que estaba. Por tanto, cuando Pedro y Juan entran al sepulcro, lo que ven es la sábana aplanada, allanada, vacía, y por otro lado, un pañuelo, que sería el sudario, que había estado antes de la sepultura en el usado sobre la cabeza de Jesús. Bueno, esta es la primera distinción que tenemos que hacer porque realmente, aunque en español pueda ser confuso, en griego está perfectamente claro. Una cosa es la mortaja y otra cosa es algún pañuelo auxiliar que se utilizara para trasladar el cuerpo. En realidad, precisamente sudario, sudarión, la palabra griega, para nosotros no tiene más que una vinculación con un cadáver. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, sudarios, simplemente era un pañuelo que servía para recoger el sudor. Por ejemplo, pues esa especie de tela que llevan los orientales, muchas veces enredada al cuello, pues eso era un sudario también. Lo que pasa es que ese pañuelo se podía utilizar de diversas formas, no solamente para cubrir la cabeza o para recoger el sudor del cuello, sino que también cuando estábamos ante un caso de una persona ejecutada, en la que, bueno, en esa ejecución hubiera habido una deformación de la cara, donde se ve que esta persona pues ha sufrido o está desagradablemente, pues se podía utilizar un pañuelo para cubrir el rostro. Es, por tanto, una función que puede también tener que ver con un ejecutado o incluso con un cadáver. Sabemos, por ejemplo, que Lázaro, cuando Jesús lo resucita, le hace salir de la tumba, dice que tenía el cuerpo recogido con vendas y un pañuelo en torno a la cabeza. Jesús no fue envuelto así, por lo que parece, no se dice que se utilizaran vendas, sino que se habla de una de ozonía, lienzos, dice San Juan. Y los otros evangelistas, los sinópticos, dicen que fue envuelto en una sábana. Por tanto, el pañuelo que se habría utilizado en el caso de Jesús tendría, como digo, una función auxiliar y probablemente antes de la sepultura colocando el cuerpo sobre la sábana o dentro de la sábana, envuelto en ella. La verdad es que los evangelios canónicos parece que lo distinguen, pero sobre todo tenemos otros textos que, aunque sean evangelios apócrifos, realmente también nos pueden dar informaciones útiles o válidas. Por ejemplo, las actas de Pilato dicen en el capítulo 15, dice el punto sexto, que especifica, hablando teóricamente Pilato, dice, envolví tu cuerpo en una sábana limpia y puse un sudario sobre tu cabeza. Es decir, que se distingue de una forma más clara todavía. En cualquier caso, los conocimientos que tenemos de la arqueología nos hacen pensar que efectivamente se podía utilizar un pañuelo para cubrir la cabeza de un ajusticiado, también por dos motivos. Un motivo, digamos, religioso. Es la idea de que, efectivamente, como el hombre se consideraba desde el punto de vista semita, concretamente judío, que era imagen de Dios, cuando la imagen de ese hombre estaba deformada, era como si estuviéramos hablando de una blasfemia, porque, claro, era como deformar la imagen de Dios que está en el hombre. Pero, por otra parte, un motivo práctico. Cuando tú tienes a una persona que está colgando de una cruz y tiene un edema de pulmón agudo y, lógicamente, pues tiene un encharcamiento pulmonar, si quieres bajarlo de la cruz, lógicamente, al apretar la caja torácica, pues es fácil que el líquido salga e incluso se lo tire por encima la persona que está moviendo el cadáver. O sea que era de una cierta utilidad colocar un pañuelo para evitar esos fluidos. Evidentemente, eran de tamaños distintos. La sábana de Turín es un ejemplo claro de cómo podía ser una mortaja y la forma de colocación del cuerpo dentro de la sábana de Turín, según nos dan a entender los que han estudiado este objeto, pues es una forma de envolver un cadáver que existía en el tiempo de Jesús. Y el pañuelo, pues podría ser del tamaño del sudario que hay en la catedral de Oviedo. De ahí, el interés de estudiar esta pieza, que como vamos a ver, al largo de esta serie, pues es la prueba del nueve de la autenticidad de la sábana santa. El sudario de Oviedo está en Oviedo, pues desde el siglo octavo o noveno, pero lo que hay una cosa clara es que hay referencias a la existencia en España del sudario desde el siglo séptimo. Por eso, pues si la sábana y el sudario, como veremos más adelante, coinciden de alguna manera, pues podríamos decir que habrá que ver si ese mismo cadáver, si se utilizó en el mismo acto, ¿verdad?, una tela y la otra. Y eso es lo que vamos a ver que puede ser perfectamente. Bueno, entonces, está claro que la sábana de Turía es muchísimo más grande que lo que sería el sudario, porque el sudario se habría colocado solamente como un pañuelo para envolver el rostro, el rostro y la cabeza también, toda la cabeza. Y entonces, la pregunta es, vamos a suponer que efectivamente la sábana y el sudario estaban en la sepultura de Jesús. Llegan Pedro y Juan, llegan al sepulcro, lo ven de forma distinta, la sábana como aplastada, como deshinchada, habiendo caído la parte superior sobre la inferior y el sudario enrollado sobre sí mismo en su sitio aparte. Y ahora, ¿qué hacemos con estas telas? Porque hay que tener claro que los judíos tienen perfectamente determinado que hacer en cada momento de su existencia. Entonces, también, ¿qué hay que hacer con un cadáver? Pues para los apóstoles debió ser un problema grave. ¿Qué hacemos con el sudario? La sábana, ya sabemos que tiene un interior distinto, nosotros vamos a centrarnos en el sudario. Pero, en este momento inicial, realmente el problema era el mismo. Es decir, cuando una persona moría, se le envolvía en lienzos, se afeitaba el cuerpo, se lavaba y se metía en el sepulcro. Y un año después, se cogía lo que quedaba, se metía en un osario y ahí es donde acababa el traslado de los restos. Sin embargo, lo que no está previsto en la normativa judía es qué hacer cuando tú llegas al sepulcro y el cadáver no está. Es decir, tenían un pequeño problema, porque para los judíos la sangre tiene un doble sentido. Por una parte, es un objeto impuro y deja impuros a aquellos que tocan lo que ha tocado un cadáver. Por otra parte, no se podían llevar de una tumba ningún nada, porque era una profanación de una tumba y estaba castigado tanto por la ley hebrea como por la ley romana con la pena de muerte. Pero, en cualquiera de los casos, también ellos entendían que en la sangre estaba el alma. Y si en la sangre estaba el alma, tampoco se podían tirar a la basura estos lienzos. Es decir, normalmente se hubieran quedado con los restos mortales y, ya digo, que al final hubieran acabado un nosario. Pero, ¿qué pasa si tú llegas allí y el cuerpo no está? Pues es un problema, porque ante eso, los apóstoles tenían una doble alternativa. O, por un lado, se llevaban los lienzos, lo cual está claro que si se los llevaban no podían decirlo. Y es una de las cosas que hay gente que pregunta, ¿no? ¿Por qué no dicen los evangelistas qué hicieron con la sábana? Y habría que añadir, ¿y con el sudario? Bueno, pues porque si lo decían, estaban reconociendo que habían cometido un delito. Y además, desde el punto de vista religioso, era una profanación de una tumba, lo cual era bastante, vamos, como para publicarlo, ¿no? Pero, por otra parte, si ellos pensaban que en esas telas había sangre, porque hay que tener en cuenta que cuando una persona muere en una situación violenta y con terremoto de sangre, esa sangre que sale después de la muerte se considera que tiene parte del alma del difunto. Entonces, tampoco se pueden tirar esos lienzos porque sí. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer los apóstoles? Bueno, pues eso era una decisión que tuvieron que tomar por las buenas, ¿no? Por, digamos que improvisando. Sí tenemos algunos autores de los primeros siglos del cristianismo que nos hablan de que los lienzos se los llevaron, concretamente hablan de Pedro. Por ejemplo, en la vida de Santarino de Georgia, que es aproximadamente el año 300, se dice, concretamente su maestro Niáforis le indica que sí, que Pedro y Juan se llevaron los lienzos y, concretamente, concreta que lo hizo Pedro. También el obispo Isodat de Mer, que escribe un poco tiempo después, dice que fue Simón Pedro el que se llevó los lienzos. Incluso San Braulio, ya en el siglo VII, probablemente comentando algo que debió conmocionar a la sociedad de los cristianos de aquel momento, es decir, había llegado a España una caja con reliquias, de la que luego hablaremos, la Arca Santa, pues dice San Braulio que no hay que extrañarse de que se hayan perdurado estas reliquias porque, dice en la carta 42 a su discípulo Tajón, Juan y Pedro recogieron los lienzos y se los llevaron cuidadosamente plegados. Todo eso es una información que no está en los evangelios, pero tiene que tener algún sentido. ¿Por qué se dicen estas cosas? Pues porque, de alguna manera, debió quedar una referencia a que los lienzos no se habían perdido. O sea que esta es la primera cosa que tenemos que tener clara, ¿no? Es decir, las almas de Sudario son dos lienzos que se mencionan por San Juan, pero como cosas separadas y compatibles. Entonces, lo que nos quedaría ahora, en esta primera charla de introducción, es decir, bueno, ¿y eso tiene algo que ver con lo que existe en la Catedral de Oviedo, en España? Bueno, pues efectivamente, resulta que si nosotros buscamos por catedrales o por otros sitios lienzos que puedan ser ese pañuelo, ese sudario, que habría envuelto a la cabeza de Jesús, resulta que no tenemos en ningún sitio, un lienzo así, salvo precisamente en la Catedral de Oviedo, en España, concretamente en la parte más antigua de la Catedral, que es la Cámara Santa de la Catedral. La Cámara Santa, en realidad, era el lugar de las reliquias, es decir, el tesoro del rey de Asturias, de Alfonso II el Casto, y es anterior a la propia Catedral. La Catedral es una catedral gótica, pero en la Cámara Santa es del prerrománico asturiano. Allí hay una serie de más patrimonio de la humanidad desde hace unos años. Entonces, en esa zona, que se ha restaurado recientemente, en el año 2014, pues se conserva una serie de elementos que estaban inicialmente en el palacio del rey de Asturias, y efectivamente, pues ese relicario era muy conocido, hasta el punto de que los perinos que cruzaban todo el norte de la península, para ir a Santiago de Compostela, decían, cantaban una canción en francés, que en español también rima, que es que quien va a Santiago y no a El Salvador, El Salvador es la Catedral de Oviedo, que está dedicada a El Salvador, quien va a Santiago y no a El Salvador, visita al siervo y deja al Señor, entendiendo que estaba muy bien visitar a Santiago, que era un santo importante, pero que las reliquias que había en Oviedo eran mucho más importantes, ¿no? Entonces, como dice un refrán español, más es Dios que sus santos, y evidentemente, pues ahí tenía algo que ver, ¿no? Había un relicario importante que se consideraba que había venido desde Tierra Santa. En la parte central de ese relicario, pues podemos ver una tela sucia, manchada y arrugada, ¿qué nos vamos a ver? No vemos ninguna cara, no vemos un santo rostro, como se ha dicho, es una tela que aparentemente no tiene ningún valor, pero que siempre ha tenido una veneración en la Cámara Santa, siempre ha estado desde que llega con la Reconquista, como veremos en el próximo episodio cuando hablemos de la historia, pues cuando llega a la Cámara Santa, el relicario contiene el sudario y, de hecho, pues se hacen referencias a esa permanencia del sudario. No siempre se ha registrado en el libro de actas de la catedral que el sudario estaba allí, pero está claro que si se registra la entrada y no se registra la salida, pues el sudario estaba. De hecho, pues hay una tradición larga que consiste en que se bendice durante siglos, se ha bendecido con el sudario a los fieles el Viernes Santo y luego el 14 de septiembre y el 21 de septiembre, que es la octava. Entonces ahí tenemos un objeto que merece ser estudiado. ¿Quién ha estudiado el sudario? ¿Quién lo ha descubierto? Pues eso ya creo que será materia del siguiente episodio.